A un día que se lleve a cabo el buen fin, la inscripción de empresas para formar parte de este programa camina demasiado lento, pues apenas se tienen registradas unas 96 de una meta establecida de 600 posibles. Juan Jaime Minguer Cerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Chetumal, Canaco Servitur, reconoció que la cifra se encuentra por debajo de las expectativas, pues no representa aún ni el 30% de las 600 empresas inscritas que se esperan, aunque también dijo que siempre dejan su trámite para los últimos días. Bueno, yo creo que la gente se está reservando más para este buen fin. Pues mira, ahorita el corte de la semana pasada iba como 96. Regularmente en estas fechas empieza a incrementarse, ¿no? Yo creo que sí llegamos al objetivo, ¿no? Porque la verdad históricamente las empresas lo han hecho. Y bueno, la idea es que estas empresas, pues además de distribuirse, pues tengan las promociones esperadas por las empresas. Para poder adquirir productos y negocios locales y afiliados, desde luego. Bueno, 518, el objetivo es que lleguemos a 600 en todo lo que viene siendo la jurisdicción de nuestra Cámara que llega hasta Tulum. Añadió que dentro de los objetivos de la edición 2021 de este programa están el superar los 300 millones de pesos en cuanto a la derrama económica que dejó, lo cual representaría un tanque de oxígeno para los empresarios de los municipios de Tulum, Felipe Carrillo, Puerto Bacalario, Tompe Blanco, que se han visto afectados de manera importante por la crisis financiera que trajo consigo la pandemia de COVID-19. Recordó que el pasado puente largo que se tuvo con motivo de los festejos del Día de Muertos no representó el beneficio que se esperaba para las pequeñas y medianas empresas del sur de Quintana Roo, por lo que las esperanzas de mejorar sus ingresos se concentran en el buen fin y fiestas navideñas, donde se espera una derrama económica considerable. Para Notivisión, César Castilla.